Me parece que es bueno el hecho de que no hayamos hecho un cuyo de valor acerca de si la decisión que tomó Cristina sobre la elección del candidato está bien o está mal, sino que en realidad nos hemos puesto a interpretar, digamos, o a representarnos qué era lo que Cristina tenía en su cabeza en el momento que tomó la decisión, lo cual me parece que es una actitud comprensiva porque, bueno, eso nos va a permitir participar activamente en la militancia y en el apoyo a la fórmula Fernández al cuadrado, como digo yo. Fernández al cuadrado. Lo que sí me gustaría hacer alguna, no porque para hacer una crítica, sino para conceptualizar un poquito algunos conceptos que, valga la redundancia, que están presentes en la carta y a las por Cristina que se refirió, que son el contrato social para una ciudadanía responsable. Porque ahí me parece que, bueno, la idea del contrato es en principio un acuerdo de voluntades, ¿no? Un acuerdo de voluntades basado, como en el viejo derecho, en la autonomía de la voluntad. Es decir, seres libres que acuerdan y establecen un contrato. De hecho, en el derecho, cuando hay algún brillo de la voluntad, los actos jurídicos se consideran nulos. Ahora, esta idea de que en la sociedad política, es decir, en la formulación del Estado, intervienen seres libres y seres con voluntad. Después, la ideología pretende transformar esa situación que se da en la sociedad política como si fuera una réplica en la sociedad civil. Y donde la sociedad política engloba a la sociedad civil. Como si la situación que se da en el Estado, en la conformación del Estado, se replicara en la sociedad civil, donde hay relaciones sociales, económicas, en donde no son iguales. Y ese es el papel de la ideología, que tiende a convalidar, digamos, algo que se da en el plano jurídico con algo que no se da en el plano social-económico, donde todos sabemos que en el sistema capitalista hay quienes poseen medios de producción y quienes solamente pueden vender su fuerza de trabajo. Entonces, yo quería traer acá algunos párrafos de un libro que estoy leyendo, pero que hace referencia a Eduardo Basueldo, a Pulanzas, y a Guillermo Donnell, que son sociólogos. Porque me parece que son importantes para ayudar a esta conceptualización de estas categorías, digamos, que estamos discutiendo, que estamos tratando de analizar. Pero para saber también en qué momento político estamos. Entonces, acá Basueldo dice, sin embargo, la notable contraposición entre el discurso de la igualdad de los ciudadanos que componen la nación y las profundas desigualdades que conlleva el capitalismo produjo la irrupción como fundamento del Estado de lo nacional y popular. Esta irrupción trae aparejada una contradicción con el Estado-Nación, cuya profundidad e incompatibilidad depende de las condiciones concretas en que se desarrolla. Y entonces acá dice, tomando a dones, lo popular es una mediación menos digerible para el Estado capitalista y para la dominación en la que está implicado que la ciudadanía y la nación. Lo popular no es una mediación abstracta de la ciudadanía ni la mediación concreta pero indiferenciada de la nación. Sus contenidos de lo popular, son más concretos que los de ésta, también son menos genéricos, ya que el arco que cubre al pueblo es más estrecho que el de la nación, pretensión de solidaridad abarcante del conjunto de la población. Pero por otro lado, los contenidos de lo popular son más genéricos y menos concretos que los derivados de la posición de clase. Ambiguamente colocados entre ciudadanía y nación por un lado y clase por el otro, lo popular puede ser tanto fundamento como referente de las instituciones estatales. El título a mandar y a coercionar de estas, de las instituciones, puede aparecer conferido por el pueblo, no sólo por la generalidad abstracta de la ciudadanía. El Estado aparece entonces como un Estado fundamentado principalmente en los relativamente desposeídos. Cuando este es el fundamento, aquellos también suele ser el referente postulado del Estado. Lo que las instituciones hacen y dejan de hacer serviría principalmente al pueblo, a los desposeídos que necesitan como ninguno la preocupación tutelar de aquelos. Es decir, me parece que esta diferenciación que hay entre nación, ciudadanía, pueblo y clase es una cuestión importante para tener idea históricamente y políticamente del momento que nos encontramos. Porque bueno, no vamos a pedir tareas que estén más allá de lo que el momento político demanda. Por eso creo que tenemos que salir a apoyar fervientemente la fórmula, ganar en primera vuelta de una manera contundente para poder impulsar, acceder al gobierno, acceder al poder del Estado y desde ahí darle al Estado un contenido realmente popular, realmente democrático en beneficio de los sectores que engloban lo popular. Eso es lo que quería decir.